Yo no puedo olvidarme de ti, de tu cara y tu figura Mami yo te monto la pura, como tú no hay ninguna Yo no puedo olvidarme de ti, de tu cara y tu figura Mami yo te monto la pura, como tú no hay ninguna Nadie como tú, 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 te juro como tú, tú, tú Me pienso, me extraño, me daño, me hace daño Nadie como tú, 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 te juro como tú, tú, tú Me pienso, me extraño, me daño, me hace daño Y yo con una menorcita, sin cirugía y con la boca grande No le gusta el mediante, ni los hombres arrogantes No le gustan los bling-blines, tampoco los diamantes Ya no se fije en eso, lo que quiere un buen amante Que la apriete en la cama, las posiciones amas Estudiando derecho, ella me pinta buena mama No le gusta el bochinchi, tiene un buen vocabulario Yo te amo, lo voy a gritar en el vecindario Mi corazón está lleno de amor, pa' dártelo a diario Debajo una estrella de día, no tengo horario Yo soy tu papi chulo, mami ven que si te me mueves bien Te voy a comprar un Mercedes Nadie como tú, 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 te juro como tú, tú, tú Me pienso, te extraño, me daño, me hace daño Nadie como tú, 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 le juro como tú, tú, tú Te pienso, te extraño, lejanos de hace daño Recuerdo el primer beso que nos dimos sentado en la calle 6 Cupido me flechó con una M16 Tu papá me dijo que yo no tenía futuro Ahora cuando me ves en Conde se mete en locuro Yo me puse pa' trabajar porque yo te amo Con cuarto, sin cuarto, como quiera nos amamos Lo importante es que somos felices Yo no me llevo de lo que la gente dice Que están hablando, están criticando Tú y yo viajando, estamos gozando Ven que te voy a abrir la puerta del maquinón Y vámonos a dar un humo de moe chando Digo la verdad, no hay una mujer Que lo haga como lo hace usted Tú sabes, no te mentiré Soy adicto a ti El no tener que me hace mal Puro sentimiento tengo mal Por eso déjame decirte Nadie como tú, tú, tú Te juro como tú, tú, tú Te pienso, te extraño Dejarnos, me hace daño Nadie como tú, tú, tú Te juro como tú, tú, tú Te pienso, te extraño Dejarnos, me hace daño N-I-C-K Niki, Niki, Niki Jam El Alfa Ya tú sabes cómo va Niki Jam y Al Alfa El Alfa y Niki Jam Puerto Rico DJ Plano Salo White Black RT La Industria I Uh, Miss